¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar un poquito por recordar un esquema que seguro muchos de ustedes ya conocen. En cuanto a los elementos que conforman las organizaciones, esta abstracción, bueno, habla como de tres elementos y habla que una organización tiene procesos, que finalmente son sus métodos de trabajo que tiene establecidos. Una organización tiene tecnología, que se refiere a las herramientas técnicas que se ocupan para automatizar y agilizar esos procesos. Y una organización tiene personas, que son finalmente quienes aplican los elementos anteriores para lograr un objetivo. Las personas representan el talento, la creatividad y el esfuerzo que se requiere para lograr los objetivos de un proyecto. Los tres elementos son medulares, pero finalmente son las personas quienes hacen que las cosas sucedan para bien o para mal. Voy a señalar que no soy especialista en recursos humanos. Mi experiencia es más afín con el ámbito de procesos. Sin embargo, me he dado cuenta que no puedes trabajar con los procesos de manera aislada. Tienes que involucrarte forzosamente con aspectos suaves de la organización relacionados con personas y tratar de promover la mejora de una manera más solística. Entonces, bueno, la manera en que las organizaciones, en particular las organizaciones que desarrollan software, administran a sus equipos de trabajo, puede ser muy variable, dependiendo de la complejidad de sus proyectos, del tamaño de la organización, de la madurez que ésta tenga, incluso de la normatividad de cómo le permite organizarse. Así, por ejemplo, cada organización organiza sus equipos de forma diferente. Un ejemplo que ven aquí, y que es, por ejemplo, uno que en algunos proyectos nos ha funcionado a nosotros, es tener un líder de proyecto que encabeza el proyecto, es tener como ciertos subgrupos un grupo de análisis que están liderados por una persona y un grupo de analistas, un líder técnico junto con su equipo de desarrolladores, un líder de prueba junto con su equipo de probadores, ¿no? Esta es como una de tantas formas de organizarse. Hay otros tipos de organización y otro tipo de roles, ¿no? Hay organizaciones que, por ejemplo, tienen roles mucho más especializados, por ejemplo, en administración de la configuración, tienen arquitectos de software, pero pues obviamente tienen desarrolladores, líder de proyecto, analistas de negocio, etc. Depende del proyecto, depende de la organización. En este siguiente esquema vemos también otra forma de organización que es muy común en la industria. Los proyectos son coordinados por un líder. Los analistas fungen un doble rol, son analistas al inicio del proyecto, pero son probadores de ese proyecto. Y existe un tipo de desarrolladores, ¿no? Es un esquema mucho más flexible, ¿no? Mucho más económico en cierto aspecto. Bueno, es otro tipo de organización. Y finalmente, bueno, tenemos hasta el tipo de proyecto en que una persona pues juega muchos roles, ¿no? Es desde el líder de proyecto, el analista, el desarrollador, el probador, etc. ¿No? Como dicen, el hombre orquesta. A ver, creo que me están escribiendo en el chat que tenemos algunos problemitas. No sé si me puedan confirmar si seguimos o... Ah, perfecto. Todo bien aquí, entonces. Seguimos, entonces. Pero bueno, ¿a qué viene esto de la organización de los equipos de trabajo? El punto es que es muy variable la forma en la que se organizan. Pero finalmente, en este tipo de proyectos, los roles existen. Ya sea que los juegue la misma persona o diferentes personas. Pero bueno, vamos por un rol, ¿no? Es una palabra que usamos comúnmente y que la podemos describir como sigue. Un rol es una responsabilidad específica dentro de un proyecto. Un rol implica realizar un conjunto de actividades afines o actividades relacionadas con un tema para obtener un resultado. Y para desempeñarlo, bueno, requerimos contar con un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes específicas. Ahora bien, cuando hablamos de competencias, ¿no? Que es un término que también vamos a estar utilizando en la presentación. Hay muchas definiciones, hay muchos autores y enfoques hacia lo que es una axia. Pero en general podemos decir que es la capacidad de un individuo para aplicar el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes en el desempeño de una función laboral. Idealmente, las competencias se conforman de esos tres elementos. El conocimiento, la habilidad y la actitud. Se dice que el conocimiento es el saber. Es decir, aquella información que adquirimos de forma teórica o empírica. Y que es una base cognitiva para desarrollar ciertas tareas. Existen también las habilidades, que es el hacer. Es decir, no basta con que solo sepamos o conozcamos algo, sino que tengamos la capacidad de ejecutar acciones y generar un resultado con base en ese conocimiento. Y por último y no menos importante está la actitud, que es el querer. Que es un poco la motivación o la inclinación de las personas para realizar ciertas acciones. Y bueno, están motivadas o están impulsadas finalmente por los conocimientos, por la experiencia y por las habilidades con las que se cuenta. Estos tres elementos son importantes para definir una competencia. Y si bien, como mencionaba, en términos muy puristas, una competencia debería conjuntar estos tres, finalmente vamos a ver que también se pueden evaluar un tanto de manera independiente. Las personas tenemos competencias diferentes, absolutamente todas. Es por eso que a cada quien nos acomoda a trabajar en cosas diferentes. Quizás no es lo mismo un médico que un abogado, que un músico, que un físico, que un arquitecto. El conocimiento, las habilidades, las actitudes que requiere tener cada uno son diferentes. Ahora bien, independientemente de las diferentes formas de organización que vimos, y que bueno, hay muchas, seguramente ustedes en su organización tienen algún esquema diferente. Finalmente, finalmente, para fines de la charla, bueno, identificamos ciertos roles típicos, que creo que la mayoría ubicamos en un proyecto de software, ¿no? Y que son algunos de los ejemplos que vamos a revisar en esta plática. Roles típicos son, entonces, por ejemplo, el líder de proyecto, el analista, en nuestro caso, por ejemplo, el analista lo denominamos ingeniero de requerimientos, el desarrollador y el probador, ¿no? Cada uno, bueno, tiene como una misión o funciones específicas, que seguramente son muy afines a las que se describen aquí, con más, menos variables en cada organización. Pero finalmente, el líder, pues, le toca coordinar al equipo de trabajo, es el enlace con el cliente, administra los recursos, y finalmente es quien hace que suceda que el proyecto se concluya en tiempo, y, en su caso, en costo. El analista, bueno, examina necesidades, identifica requerimientos, los especifica, haciendo uso de las herramientas que le sean aplicables. El desarrollador, que es finalmente quien diseña y construye el software. Y el probador, que valida que dicho software tenga la funcionalidad acordada en las especificaciones. Ok, entonces, bueno, finalmente cada uno de estos, pues, tiene una misión específica, tiene una responsabilidad específica, y, por lo tanto, también requiere ciertas competencias, decíamos, ciertos conocimientos, ciertas habilidades, o ciertas actitudes específicas. Aquí, bueno, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, podríamos decir que el líder de proyecto, pues, requiere tener una base fuerte de comunicación, requiere tener liderazgo, requiere saber de administración de proyectos, quizás requiera saber negociación. Un analista, a lo mejor, requiere saber de análisis de negocio, quizás de UML, de administración de requerimientos. Un desarrollador, pues, debe dominar un lenguaje de programación, saber diseñar interfaces, bases de datos, etcétera. Un probador, bueno, dominar técnicas de pruebas de software, etcétera. Como que aquí el punto es saber, bueno, de acuerdo a la misión que tiene cada rol, tiene una serie de habilidades, de conocimientos que debiera tener para desempeñar mejor esa labor. Seguramente ustedes también identifican competencias más particulares de acuerdo a lo que requieren en sus proyectos. Pero, bueno, finalmente, ¿qué tiene que ver todo esto con evaluar el desempeño de las personas? Esto es importante porque las personas deben evaluarse en función de lo que se espera de ellas, de lo que se espera que realicen, de sus resultados, y cómo demuestran esto con los demás. Por lo tanto, el primer paso para evaluar el desempeño es tener un parámetro contra el cual medir. A ver, vamos bien por aquí. Sí, ¿verdad? Todo bien. Ok. Desde la perspectiva de recursos humanos, evaluar el desempeño es todo un tema. Existen diversas técnicas, metodologías en relación a esto, desde muy simples hasta muy complejas. Ya depende del tipo de organización, del tipo de trabajo que desempeña la persona, el cómo se debiera medir su desempeño. En ciertos ámbitos, por ejemplo, hay métricas muy directas de cómo evaluar el desempeño. Vamos a pensar en un vendedor, ¿no? Pues, finalmente, lo evalúan en función del volumen de ventas. Vendes más, pues, eres mejor vendedor. Vendes menos, pues, tienes ahí una brecha de crecimiento. Igual, digamos, a un telefonista lo pueden evaluar en función del volumen de llamadas atendidas, etc. Quizás son métricas un tanto más de productividad y mucho más simples. Pero, sin embargo, y para no variar, la industria del software tiene ciertas peculiaridades. Sabemos, debido a lo intangible del software, a la complejidad de su desarrollo. Entonces, pues, no solo podemos evaluar a las personas por una métrica de volumen. Por ello, bueno, reitero un poco la intención de esta plática. Es compartirles una metodología de evaluación de desempeño que hemos aplicado en equipos de trabajo que desarrollan proyectos de software y que, si bien a la fecha la seguimos calibrando continuamente, pues, nos ha dado información valiosa. Bueno, esta metodología está basada, o considera estos principios, está basada en proyectos y roles. Considera tanto conocimientos técnicos como habilidades suaves. Evalúa valores organionales comunes a todos los roles. Y, bueno, como mencionábamos en la descripción de la plática, tiene un enfoque de 360 grados. Y vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos aspectos. Bueno, que esté basada en proyectos y roles es algo muy simple. Es decir, si nosotros tenemos identificado un proyecto y tenemos identificadas las personas que participan en dicho proyecto y el rol que desempeñan, ¿no? Es como un primer insumo o como un primer punto de partida para que esta evaluación sea aplicable. Dependiendo de la duración del proyecto, la evaluación puede realizarse al final del mismo y también en puntos intermedios. Por ejemplo, al finalizar una iteración o una fase. Cuando se hace al final del proyecto, la información no se es de utilidad para otros proyectos. Pero probablemente ya no podemos hacer nada en el proyecto que terminó. Cuando se hace de forma intermedia, quizás podamos reorientar ciertas cosas, por lo que pudiera resultar más valioso. Pero, bueno, también habría que invertirle como que ese tiempo de evaluación. En concreto, cuando decimos que está basada en roles y proyectos, es que podemos identificar a las personas que participan en un proyecto y los roles que desempeñaron cada uno. Es como lo primero. Lo segundo, decíamos, considera conocimientos técnicos y considera habilidades suaves. En este punto, como su nombre lo dice, se refiere a que por cada rol se identifican tanto las capacidades técnicas, por ejemplo, saber programar, saber modelar en UML, saber diseñar bases de datos, pero también identificamos las habilidades y actitudes que no son precisamente técnicas. Por ejemplo, se me ocurre en esta industria ser tolerante a la presión, ser creativo, tener actitud de servicio, etc. El poder combinar ambas dimensiones nos da como una perspectiva integral de cada uno de los roles. El siguiente punto, decíamos, tiene que ver con que podemos evaluar o impulsar valores organizacionales comunes a todos los roles. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si bien cada rol tiene asociadas capacidades y no técnicas específicas, en las organizaciones existen ciertas competencias transversales que pueden ser comunes a todos los roles de una organización. Es decir, como lo equivalente a los valores que una organización espera de su personal. Estos pudieran ser como los ejemplos que menciono en la lámina. Trabajo en equipo, responsabilidad, orientación al cliente, honestidad, innovación. Son como algunos ejemplos de valores que las organizaciones pueden determinar que les interesa que toda la gente que trabaje con ellos tengan, independientemente del rol que desempeñen. El poder establecer estos valores como una base, aquí como se muestra en la pirámide, bueno, podrían ser como la base para hacer una evaluación considerando esos valores, sumando además las competencias específicas para cada uno de los roles. Entonces, tenemos algo muy transversal y común para todos los miembros en la organización, pero aparte tenemos competencias específicas como lo vamos a ver más adelante. Y, bueno, el último punto que comentábamos es la parte del enfoque 360. La evaluación de 360 significa que una persona es evaluada por su jefe, por sus pares, por sus subordinados en caso de tenerlos, e incluso, si es posible, por sus clientes internos o usuarios. Es decir, a una persona la puede evaluar cualquiera que haya trabajado con ella en el proyecto y que tenga elementos suficientes para dar una retroalimentación de sus capacidades y del desempeño en un proyecto. La ventaja de un enfoque de 60 es que tenemos opiniones desde varios ángulos, teniendo así una perspectiva más amplia del desempeño del colaborador y no quedándonos solo con una visión quizás parcial o, por ejemplo, cuando solo te evalúa el jefe, ¿no? Ahí, pues, igual puede influir si le caes bien, si le caes mal, etcétera. Entonces, está como más sesgado. El abrirlo más hacia todos estos colaboradores que interactúan en un proyecto, pues, nos da un enfoque muy rico. Bueno, antes de seguir con cierta explicación, me gustaría que vieran un ejemplo real de implementación de esto y cómo lo hemos llevado a la práctica. Entonces, a ver, voy a, creo que en el PDF no se ve tan bien. Voy a switchear al escritorio. Por favor, me indican si se ve bien. Y lo que quiero mostrarles es una herramienta que tenemos muy sencilla, ¿no? Que igual, como les comentaba, ya tenemos varios años con ella, pero la seguimos madurando. Y cómo finalmente podemos hacer esta evaluación 360 con las características que les he comentado. Finalmente, imaginemos que termina un proyecto, ¿no? Aquí es un proyecto de ejemplo que le llamé Proyecto Software Guru 2013. Y entonces, lo que sucede es que al final del proyecto, por cada uno de los colaboradores del proyecto, les pedimos, contesten esta herramienta. Y bueno, aquí lo que ven los colaboradores es finalmente como una introducción donde les enfatizamos que finalmente esto es una oportunidad para identificar crecimiento personal y organizacional, que sean muy cuidadosos en cómo evalúen, que califiquen de manera honesta y objetiva, ¿no? Y bueno, también les hacemos énfasis en que este es un ejercicio confinante. Y al final, únicamente, la persona que realiza esto, que es el responsable de recursos humanos, obtiene los resultados promedio de cada persona, sin entrar a ningún detalle de quién lo evalúo, con qué calificación, o de quién proviene un comentario en particular. Esto es importante para que seamos totalmente honestos y el ejercicio sirva. ¿Qué es lo que hace el colaborador? Bueno, lee esto. Finalmente, bueno, aquí precargamos la información de acuerdo a cada proyecto, ¿no? Esto lo hace una persona ajena al proyecto, que es la persona de recursos humanos. Y entonces, bueno, aquí hay nombres de ejemplos donde aparecen todos los colaboradores que participaron en ese proyecto. Entonces, un colaborador podría decir, ah, pues yo soy García Toledo Abigail, ¿no? Lo que hace esta herramienta, bueno, es que te dice, ok, tú eres Abigail García, y entonces a quien te toca evaluar, ¿no? Que esto previamente se define, se definen esos cruces o esas matrices de quién debiera evaluar a quién. En este caso, esta persona dice, bueno, tú con quien interactuaste y a quien tendrías elementos para evaluar, sería tu líder de proyecto y a un probador, ¿no? Es un ejemplo. Ya lo que hace cada colaborador aquí es, bueno, decir, ok, voy a evaluar a mi líder de proyecto. Entonces, se van a evaluar. Y, en este caso, la metodología y la herramienta lo que les permite es por cada una de las competencias. Cada competencia es lo que ustedes ven como sombreado en azul. Comunicación es una competencia, colaboración y trabajo en equipo es otra competencia, calidad en el trabajo es otra competencia, etc. En este caso, la persona que estamos evaluando, que se llama Lima Vergara Gabriela, funció el rol del líder de proyecto. Y entonces, el colaborador que evalúa lo que tiene que hacer es, por cada una de las competencias, elegir en una escala del 1 al 5 qué nivel de desempeño tuvo o observó de esa persona con respecto a esa competencia. ¿Qué es lo que nos ayuda en esta parte? Bueno, decimos, ok, comunicación. ¿La comunicación fue limitada? ¿Fue buena? ¿Fue excelente? ¿O en qué nivel está? Lo que tenemos que hacer para implementar esta herramienta, bueno, es, uno, definir una escala, que en este caso elegimos una escala de cinco niveles. Y por cada uno de los niveles, poder tener una descripción que precise de la mejor manera posible a qué se refiere cada uno de los niveles, ¿no? Por ejemplo, si yo elijo comunicación en nivel 1, me dice que eso significa que tiene una capacidad limitada para comunicar en forma fluida, clara y concreta, mensajes orales, y además presenta dificultades para recibir el mensaje que otros comunican, ¿no? Bueno, en cambio, si veo qué significa un nivel 5, significa que puede escuchar lo que se dice o no se dice de forma explícita, integra información de diferentes personas, transmite una idea y concepto de forma verosímil, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí lo que le pedimos a los colaboradores que verifiquen cuál descripción es más afín a la persona que están evaluando y entonces elijan el nivel que corresponde. Bueno, en este caso estamos evaluando a un líder de proyecto. Nosotros previamente, como vimos un poquito en la introducción, por cada rol definimos tanto las competencias organizacionales como las competencias específicas de cada rol. En nuestro caso y en nuestra organización nos ha funcionado definir cinco competencias organizacionales o lo que también se denomina cinco competencias colectivas, las que decíamos, aquellos valores que esperamos que todo mundo tenga y que son estas primeras cinco. Esperamos que toda nuestra gente tenga comunicación, muestre colaboración y trabajo en equipo, muestre calidad en su trabajo, se oriente a resultados y se oriente al cliente. Es decir, tenga presentes las necesidades del cliente en todo momento, sea este cliente interno o sea este cliente externo. Pero adicionalmente, dado que es un líder de proyecto, en nuestro caso, en nuestra organización, sumamos otras competencias adicionales. No sé si se logra ver en la presentación. Ok, ahí se ve. Sumamos otras competencias, en este caso tres, que nos interesa evaluar específicamente del líder de proyecto. En este caso, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver tal cual con el dominio de la administración de proyectos y tiene que ver con negociación. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Por ejemplo, para el líder de proyecto, le estamos pidiendo a todos los colaboradores que trabajaron con él que califiquen en una escala del uno al cinco el desempeño por cada una de las competencias, siendo estas competencias tanto las cinco competencias organizacionales que en nuestro caso tenemos como las tres competencias adicionales propias de la administración de proyectos. Esto finalmente, este ejercicio lo hace cada colaborador que va a evaluar al líder de proyecto y cada vez, ¿no? Entonces, ya una vez que eligen los niveles que corresponden, dan finalización de evaluación y bueno, algo también que agregamos aquí, aparte de la calificación digamos cuantitativa que vemos con los cinco niveles, es como una ventana de comentarios. Aquí lo que tratamos es de que la gente pueda decir tanto cosas buenas, tanto cosas que puedan ser una oportunidad para el dicho colaborador y que bueno, a lo mejor no se refleja también en la calificación cuantitativa. Entonces, aquí nos ha tocado que ponen pues desde felicitaciones de me gusta trabajar con esa persona, es muy buena, etcétera, lo cual pues también cuando esa persona lee esos mensajes pues es como un motivante también, pero también ciertas áreas de oportunidad que perciben los demás y que puede ayudar como a su crecimiento. Bueno, cuando finaliza la evaluación pues finalmente van evaluando así a cada una de las personas que tienen relación con la persona que está evaluando para generar un resultado. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo varias palomitas, palomitas significa que ya tienen información de la evaluación, es decir, ya fueron evaluados, pero tenemos un caso, si no me equivoco era este, Gabriela, ¿no? Que tiene como muchas ventanitas por evaluar, por ejemplo, Gabriela se supone que es el líder de proyecto y entonces normalmente al líder de proyecto pues le toca evaluar a todos, ¿no? Le toca evaluar a todos, entonces va eligiendo por cada uno, decir, ok, voy a evaluar ahora a Abigail que es probador, vamos a ver qué competencias tiene el probador, en nuestro caso, bueno, tiene las cinco que comentamos, vamos a suponer a Abigail su comunicación es buena, su colaboración y trabajo en equipo pues es suficiente, su calidad en el trabajo es muy buena, su orientación a resultados es buena, su orientación al cliente pues es suficiente y bueno, en este caso el probador en general, las competencias que a nosotros nos sirve evaluar es el dominio de la solución de software, ¿no? que esto significa por ejemplo en un nivel 3 pues que comprende el producto de software, comprende su funcionalidad e incluso indaga un poquito más allá del valor que representa para quienes lo utilizan, ¿no? es un perfil de pruebas. En definición y escenarios de prueba o otra competencia pues podemos decir que es suficiente pues sí, propone nuevos casos y escenarios alineados a las necesidades del proyecto identificando defectos vamos a suponer que es muy buena porque identifica defectos inusuales es decir, no contemplados en flujos normales, caminos rebuscados, combinaciones probables, busca nuevos flujos, ¿no? lo cual es bueno y pues comunicando los resultados de las pruebas, ¿no? en este caso documentando defectos tú vamos a pensar que es muy bueno porque incluso incorpora sugerencias de solución basado en referencias formales, ¿vale? Entonces este sería un esquema de cómo evaluar al probador y lo evaluarían finalmente todas las personas que trabajaron con ese probador. Ya vimos al líder, ya vamos al probador, vamos a revisar qué competencias tiene un ingeniero de requerimientos, por ejemplo vamos a ver este perfil de María Luisa, María Luisa fue ingeniero de requerimientos, igual que en las otras, pues bueno, repetimos las cinco competencias organizacionales, ¿no? le asignamos un nivel, ahorita yo lo estoy asignando para fines de prueba, aquí lo que le pedimos mucho a los colaboradores que evalúan pues es que si lean con detalle lo que está describiendo cada nivel y se aseguren que si tengan elementos o hayan percibido que esa persona tiene comportamientos que demuestran a ese nivel. En el caso del analista a nosotros nos sirve evaluar qué tan buenos son en técnicas de obtención de requerimientos, por ejemplo, son buenos cuando obtienen la información que se requiere en el momento apropiado, se aseguran de comprender el problema a fondo y los requerimientos solicitados e incluso pueden detectar de manera oportuna riesgos, excepciones, contradicciones, requerimientos adicionales. En nuestro caso también nos interesa saber qué tan buenos son modelando y documentando requerimientos con casos de uso. Por ejemplo, vamos a pensar que es un nivel 3, en este caso nuestra descripción es que tiene un dominio suficiente del tema, su desempeño es bueno, su trabajo es confiable, requiere poca orientación y supervisión. También evaluamos la parte de qué tan buenos son conceptualizando soluciones de software, es decir, a partir de necesidades, cómo van traduciendo eso en elementos de software, llámense interfaces, diagramas, prototipos, casos de uso, qué tan buenos son administrando requerimientos y también, bueno, qué tanto dominaron el problema, si en realidad lograron entender el problema y también la parte de análisis de procesos de negocio. En este caso, bueno, sí quedaron como bastantitas del rol de analista, pero son las que ahorita tenemos identificadas que nos pueden servir. ¿Por qué es que las tenemos desglosadas tan detalladamente? Bueno, porque finalmente lo que nos interesa, ¿no? Y es lo que les voy a comentar un poquito más adelante, es que esta información sea de utilidad. En este caso, uno de nuestros objetivos de hacer esta evaluación de desempeño es identificar oportunidades de capacitación. En la medida de que precisemos, en este caso, los aspectos de evaluar en temas muy concretos, nos ayuda justo a detectar, bueno, qué brechas tenemos y hasta dónde queremos llegar y llevar, en este caso, por ejemplo, a los roles de analistas. Voy a salir de esta parte y bueno, aquí ya había un comentario, de hecho. Por último, el desarrollador. Las competencias que manejamos nosotros son las cinco que ya les comenté, comunicación, colaboración, trabajo en equipo, calidad en el trabajo, orientación a resultados, orientación al cliente, pero las propias del programador, en este caso y para este proyecto, ¿no? optamos por evaluar su nivel de dominio en el lenguaje de programación PHP, por evaluar su nivel de dominio en el framework de desarrollo, por evaluar su nivel de dominio en el paradigma orientado a objetos, e incluso por evaluar cómo es percibida la calidad interna de su código, ¿no? Por ejemplo, aquí decimos, bueno, alguien que está en nivel 4 en relación con la calidad interna de su código es porque su código es legible, es reutilizable, es mantenible fácilmente por otros desarrolladores, etcétera, ¿no? En cambio, si se encuentra en un nivel 1, pues, su código es ilegible, la lógica no es entendible, no cumple con los estándares mínimos de estructura, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal sí es tener una descripción por decir, particular o personalizada para cada uno de los niveles que estamos evaluando y, bueno, es algo que se va calibrando conforme se va aplicando la evaluación y va madurando, ¿no? Bueno, vamos a suponer que en este caso esta persona ya evaluó a todos sus colaboradores y finalmente todos los demás, ¿no? Si se fijan, decíamos aquí el líder de proyecto quedamos que era Gabriela. Finalmente, cada uno de los colaboradores en su momento evalúa a Gabriela, ¿no? Porque fue su líder de proyecto y los otros colaboradores con los que participamos. Pero bueno, después de todo eso, ¿qué es lo que obtenemos? Nosotros lo que obtenemos es nosotros lo que obtenemos es una gráfica de radial, me parece que le llaman, donde lo que aparece, no sé si se alcanza a ver, creo que la letra está un poco pequeña, pero más grande, lo que obtenemos son reportes como estos. Por cada persona decimos, bueno, en este proyecto de ejemplo, esta persona que se llama Eric y que surgió el rol de probador, ¿cuál fue el promedio de desempeño con base en la evaluación 360 de todos sus colaboradores? Pues lo representamos en una gráfica de este tipo, donde, como decíamos, es una escala del 1 al 5, supone que lo que está en el contorno pues es el nivel máximo, es el nivel 5, eh, eh, y entonces por cada una de las competencias nos dice o nos grafica en qué nivel quedó, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se encuentra como en un nivel muy promedio, ¿no? Quizás los que están un poquito más alejados pues serían cuestiones como de calidad en el trabajo, colaboración y trabajo en equipo, pero bueno, en la gráfica no se ve tan bien. Entonces, en la parte, aquí ponemos ya una descripción donde decimos, a ver, tu promedio de calidad en el trabajo fue 2.67 en una escala del 1 al 5, tu promedio de colaboración en trabajo en equipo fue 3, etcétera, ¿no? Es entonces aquí donde se va viendo, bueno, en promedio cómo está esa persona, cómo la perciben sus compañeros y entonces qué es lo que necesitamos fortalecer en esa persona o bien en qué buena esa persona, ¿no? Eso puede ser información útil cuando tienes un proyecto, requieres asignar roles y entonces necesitas saber, bueno, ¿quién es muy bueno en tal cosa? Ah, pues las evaluaciones de desempeño te podrían dar información al respecto. Y bueno, en este caso lo que dice es cuántas personas te evaluaron. No decimos quién lo evaluó, no hay forma de saber cómo, qué calificación le puso cada quien, es algo totalmente anónimo, de hecho es como información temporal que en el momento que se generan los reportes desaparece. Y bueno, finalmente este reporte, bueno, aquí hay una segunda hoja donde se recolectan los comentarios que pusieron esa persona, pero bueno, ¿qué hacemos con este reporte? Básicamente dos cosas. Por un lado, sí se le entrega al colaborador, en este caso quien lo hace es el líder de proyecto y le da una retroalimentación, le dice, ok, mira, con base en tu evaluación saliste así, estos son tus resultados y en este caso, bueno, se le dan como una retroalimentación o en su caso si hay como oportunidades o debilidades, se intentan hacer compromisos con el colaborador de a ver, pues para el próximo proyecto, ¿qué tal si nos ponemos esta meta? Entonces, se hacen compromisos con el colaborador para que pueda incrementar su desempeño, pero pues también si salió muy bien o en lo que salió muy bien, pues se le reconoce, ¿no? Se reconoce que es muy bueno en esa parte, se le agradece su participación, en fin, si se le entrega al colaborador tal cual su resultado, el colaborador lo tiene, eso es por un lado a nivel individual con el colaborador, pero de manera organizacional lo que hacemos con estos resultados es concentrarlos, entonces vamos armando como un expediente del colaborador donde vamos viendo a ver en el proyecto tal, qué desempeño tuvo y vamos viendo si a lo largo de los proyectos se mantiene su desempeño, mejora su desempeño, baja su desempeño y pues en su caso se toman acciones o se analizan esa información. También para algo que nos sirve, bueno, es saber ya de todos los colaboradores sacamos promedios y decimos a ver pues cómo andamos en nuestras competencias organizacionales, cómo andamos en orientación a resultados, ah, pues estamos bien, pero fíjate que en colaboración y trabajo en equipo como que pues no estamos tan bien en lo global, ¿no? Entonces ya es ahí donde podemos tomar información para decir, ah, pues podríamos generar un taller, podríamos generar una capacitación o bien tomar alguna acción para mantener esas competencias en el nivel que nos interesa tenerlas tanto a nivel global como a nivel de cada uno de los colaboradores. Ok, bueno, entonces esta es un poco la, el cómo funciona la herramienta, ¿no? Y la, la metodología vamos a regresar aquí a la, a la presentación y ya para, para cerrar, bueno, esto fue lo que vimos directamente y puse algunas pantallas pero no quedaron muy, muy claras pero bueno, creo que ya, ya lo fuimos viendo y ahorita, pues si hay dudas lo vemos en las preguntas. Entonces, bueno, finalmente, eso es lo que tenemos implementado, eso es lo que nos ha funcionado, como ven, la metodología cumple o está pegada a los, a los principios que les comenté, pero bueno, finalmente, si ustedes están empezando como en este mundo de la evaluación de desempeño y quieren implementar esto en sus proyectos, les voy a compartir un poco cómo fue que, como los pasitos que fuimos llevando nosotros para llegar a esto y bueno, el primer paso muy importante es que esta iniciativa de evaluación de desempeño se inserte como en una estrategia de la organización, es decir, no se trata de evaluar por evaluar porque si bien es una metodología relativamente sencilla, pues hay que invertir recursos para implementarla, pero sobre todo tiene que tener un propósito positivo detrás, ya sea identificar necesidades de capacitación, dar reconocimiento por desempeño, que sabemos que no necesariamente tiene que ser económico, o identificar esos factores humanos que pueden afectar el resultado de los proyectos. Esta estrategia, bueno, hay que comunicarla con todos, en nuestro caso nos es muy útil porque tenemos implementado un sistema de gestión de calidad certificado en ISO y ese instrumento pues justo nos sirve para demostrar que el personal tiene las competencias requeridas para desempeñar su trabajo y para detectar necesidades de capacitación. Como el segundo pasito, muy recomendable, pues sería identificar esas competencias organizacionales. Idealmente es algo que tiene de la planeación estratégica, pero si no lo tenemos, pues es un buen momento para identificarlo y pues esto se tiene que hacer en conjunto con la dirección. el paso número tres y que es el más laborioso pues sí es identificar los roles en sus proyectos y determinar las competencias tanto técnicas como suaves asociadas que te interesa evaluar o que te interesa desarrollar en las personas y pues hacer una descripción puntual para cada una, para cada uno de los niveles, ¿no? En este caso, como vieron en el ejemplo, nosotros elegimos una escala de cinco niveles pero pudiera ser diferente. El cuarto paso, bueno, pues sí apoyarse de una herramienta para apoyar la aplicación de esta evaluación. En realidad, la herramienta que tenemos es muy sencilla, es muy sencilla, tiene oportunidades de mejora pero no se ha funcionado. Y bueno, y por último, pues ya que tienes como esas bases, pues aplicar la evaluación en tus proyectos y sobre todo dar seguimiento a los a los resultados. En este punto, bueno, es importante determinar en qué momento se aplicará la evaluación, quién será el responsable de aplicarla. Se sugiere que sea una persona totalmente independiente al equipo de trabajo y bueno, ser muy cuidadosos con la confidencialidad de la información en cuanto a las calificaciones individuales. Dar confianza a los colaboradores de que sus respuestas no serán juzgadas y que al final, pues el ejercicio solo se obtienen resultados promedio. Lo más importante cuando se tienen los resultados, pues es hacer algo con ellos y como les comentaba, bueno, puede haber varias dimensiones para interpretarlos tanto a nivel personal con el colaborador como a nivel organizacional de cuál está siendo el desempeño. Bueno, creo que ya estamos sobre tiempo. Yo con esto termino la presentación y entonces espero las indicaciones para, para en su caso dar respuesta a las preguntas y comentarios. si todavía no la cargas se va a cortar la transmisión Bueno, bueno, ¿me escuchan? Ahí estamos, ahí estamos. Pues muchas gracias, Tere. ¿Sí me escuchan todos? Por favor, confírmeme. Vuelves a hacer la llamada. Perfecto. Pues muchas gracias, Tere. Interesante presentación. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, si te parece, porque ahora sí tenemos bastantes. Te pediría por lo menos lo más breve posible para procurar este contestar la mayoría. Muy bien. Te la voy a ir pasando por favor. Va la primera. Me la estás pasando. A ver, aquí está. Ok. A ver, voy a tratar de revisar. Pregunta. ¿Se tiene considerado el tamaño variable de equipos de trabajo? ¿No es lo mismo que una persona haga todo un desarrollo o que haya mil personas en un proyecto grande y a largo plazo? Pues sí, finalmente la metodología no restringe a cuántas personas. Creo que aquí el punto sería para no hacer pesado que una persona tenga que evaluar a 30, más bien tendría que evaluar únicamente a las personas con las que trabajo más directamente y no tendría límite en cuanto al número hacia arriba, pero bueno, pues obviamente si es solo una persona o si son solo dos personas en el proyecto, pues probablemente pues el esquema sea como muy rebuscado porque se podría tener como una retroalimentación mucho más directa, ¿no? No tendría sentido promediar resultados y demás, ¿no? Entonces, en nuestro caso, bueno, los proyectos en los que los hemos aplicado pues van equipos desde cinco personas hasta 15 personas, más o menos ha sido como el número de integrantes del equipo. no sé si eso contesta. Pues, tenemos varios usuarios, así que vamos a seguir con la segunda. Mira, te parece mejor si te la dicto rápidamente. Mira, María de Rosario Moreno Fernández pregunta, ¿existe alguna herramienta de software que permita administrar los requerimientos, la cual permita la comunicación entre los diferentes roles? Ah, pues, seguramente existen muchas, pero, bueno, más, creo que no, no es tanto del tema que vimos, no sé si hay alguna otra ponencia que hable de requerimientos donde seguramente alguien les pudiera dar más información sobre, sobre ese tipo de herramientas. Perfecto. Pregunta Francisco Laborde, en el esquema que nos presentaste como base general, ¿quién diseña las pruebas? Las diseñamos junto, la parte de recursos humanos, junto con roles clave, ¿no? Es decir, si vamos a definir las competencias del desarrollador o qué vamos a evaluar del desarrollador, consultamos con los desarrolladores, por decir, con más experiencia y juicio, qué es lo que nos recomiendan evaluar en relación con el trabajo que desempeñan ellos. Es decir, si es un trabajo conjunto entre quienes juegan el rol y en este caso la persona de recursos humanos para generar algo correcto y alineado a lo que ellos hacen. Perfecto. La que sigue. Mira, esta es una pregunta que han hecho varias personas, la voy a hacer. Si es posible que nos pudieras compartir la herramienta que utilizaste como ejemplo. pues, ha sido variado pero más o menos la herramienta la podemos compartir. Realmente como que el punto de la herramienta es lo que alimenten, la información que alimenten de las competencias que sirvan a su organización, de los niveles, de los roles. Es decir, la herramienta es muy sencilla y se puede compartir. Realmente aquí como que el chiste va a ser que la alimenten con base en la información digamos de su organización. Pero sí, claro que sí, si me envían un correo y nos coordinamos para pasarles como el esquema de la herramienta. Muy bien, nos ponemos de acuerdo contigo entonces para proporcionarlo. Alejandra Carrión Castani pregunta ¿qué son habilidades suaves? Ah, ok. Perdón, creo que no lo expliqué. Pero bueno, las habilidades suaves son aquellas que tienen que ver con cómo nos interrelacionamos con las personas, cómo nos comunicamos, tienen mucho que ver en sí cómo tratamos entre personas y personas y no tienen que ver con temas técnicos. Habilidades suaves es por ejemplo pues tener actitud de servicio, tener liderazgo, es decir, todas aquellas cuestiones que son incluso como más de personalidad de un colaborador y que no precisamente se ganan pues leyendo un libro o estudiando una carrera sino son cuestiones que tienen que ver con tus actitudes y con la personalidad y la forma en la que te relacionas con los demás. Perfecto. Yacil Pérez Maussan pregunta ¿qué ventaja tendría que manejes confidencialidad y selecciones tu nombre como colaborador evaluador? Ah, ok. Perfecto. Bueno, en este caso solo usamos que lo seleccionen para asegurarnos de cierta forma que sepan a quién tienen que evaluar y evalúen a esas personas. Pero finalmente sí hemos valorado la posibilidad de dejarlo totalmente abierto a que haber como que por fuera poderles decir mira, a ti te toca evaluar a estas personas confiamos en que las vas a evaluar y entonces pues no tengan que dar su nombre absolutamente para nada y eso pudiera dar mucha más confianza o confidencialidad de la evaluación. Pudiera ser ambos esquemas. Perfecto. María del Rosario Moreno Fernández ¿dan a conocer al equipo de trabajo los parámetros a evaluar antes de iniciar el proyecto? Sí, eso es muy importante y también se me pasó comentarlo. Sí se requieren dar a conocer de hecho normalmente donde tratamos de implementarlo es en la reunión de equipo cuando a la gente se le dice que va a estar en un proyecto y que va a jugar cierto rol se le comunica en ese momento qué se espera de ella y qué se espera tiene que ver mucho con las competencias que se van a evaluar al final para que las tengan presentes. Ese es un punto muy importante y gracias por la pregunta. Perfecto. Andrés Ramírez Salazar y algunas otras personas hicieron referencia a los desarrolladores más o menos la pregunta va encaminada a esto tratándose de personas dentro del área a veces se puede a veces se suele ser única ya que puede ser un genio programando pero el trato con la gente pudiera ser no de calificación 5 se refieren a cómo evaluas a un desarrollador cuando en general el trato con la gente no es muy bueno. Pues justo la metodología te lo permite porque pudieras determinar una competencia donde puedas valorar esa parte y de entrada no decir bueno un desarrollador si necesito que se relacione bien con la gente o en qué nivel necesito que se relacione bien con la gente y finalmente pues se agrega como un elemento más evaluar y pues ya ves qué resultados te arroja eso. Eso pudiera ser muy común hay gente que es muy buena técnicamente pero justo tiene oportunidades en ese tipo de cuestiones pero entonces ahí donde las detectas de una forma más subjetiva no solo porque ah pues creo me dijo me dio vi me contaron no o sea ya lo lo tienes con base en información más confiable y entonces ya eso te puede ayudar a tomar decisiones de bueno hablamos con él lo mandamos a un seminario hacemos un taller o qué hacemos con esa persona ¿no? Claro perfecto Roger Navarro pregunta si quisiera buscar más información de este tipo de cuestionarios ¿cómo lo buscaría? o en dónde puedo ver más sobre este tema? Pues mira tal cual cuestionarios armados pues en la red puedes encontrar así tal cual como evaluación de desempeño pero ahí la recomendación pues sí es también como acercarse a un especialista en el tema que pueda ser algo como muy particular a las necesidades de tu organización pudieras encontrar seguramente muchas cosas en la red pero pero sí hay que ser cuidadosos en qué sí es aplicable a tu organización y qué no para adaptarlo lo mejor posible Muy bien Karina Miranda pregunta ¿cómo sé cuáles personas ya fueron evaluadas a simple vista en el listado de personas? pues por la palomita no sé si recuerdan había una palomita cuando ya se evalúa una persona aparece palomeada cuando cuando aún no está palomeado significa que que aún falta evaluar hay un indicador que es una palomita para saberlo Perfecto Rodolfo Eduardo Hernández Zúñiga pregunta ¿en base a qué métricas realizan las preguntas para calificar los roles? ¿en base a qué métricas perdón? ¿realizan las preguntas para calificar los roles? ¿en base a qué métricas realizamos las preguntas? pues si te fijas más que preguntas eran como aspectos a evaluar y nivelados con una descripción por nivel para cada uno de los niveles que lo que describen es como un comportamiento esperado de una persona que se encuentra en ese nivel y pues como lo hicimos pues si fue así de decir a ver ¿qué sería una persona que se encuentra en nivel 5? ¿no? lo describimos así como en papel y entonces fuimos haciendo como la descripción y calibrándola la verdad si es un trabajo laborioso y ahí más bien si hay que sentarse con expertos de decir a ver el mejor el mejor en un tema como este ¿qué esperamos que haga o qué debería hacer? y pues lo vas calibrando si es como un trabajo un tanto manual o artesanal el definirla y seguirlas calibrando ok perfecto tenemos todavía tiempo Ruth Salazar pregunta ¿cómo puede evaluar un compañero o el jefe a un programador en cuanto al criterio de calidad interna del código? eso es importante probablemente no todos tienen elementos para evaluar todas las competencias entonces algo que se puede considerar bueno uno definir competencias que la mayoría puedan evaluar pero también dar esa opción si alguien no tiene elementos para evaluar esa competencia pues no la evalúa y simplemente pues se considera como que no vaya no se toma como un número sino ni siquiera se promedia ¿no? porque efectivamente eso puede pasar que no todos tengan elementos para evaluar absolutamente todas las competencias idealmente las defines en función de que si la mayoría tenga esos elementos pero pudiera ser que una competencia alguien decida no evaluarla por no tener elementos y pues simplemente no promedias ese resultado ok voy a retomar una pregunta de las últimas que pusieron creo que va por el tema Samuel Canal ¿es recomendable que un auditor externo haga esta evaluación para hacer más objetivos? pues pues tiene que ser en realidad la objetividad queda mucho ya en la parte de quien contesta la evaluación no tanto de quien la aplica si realmente quisieras absolutamente nadie de tu organización tuvieras información pudiera ser un externo pero pero vaya o sea tampoco es información que es información que la organización le sirve como que aquí el punto de confidencialidad es simplemente que alguien no sepa cómo lo evaluó el compañero de al lado no sé si me evaluaste en tres o en dos y demás sino que sepan lo único que nos interesa saber es lo global qué resultados se obtuvo para que todo eso no genere ahí como como un ambiente laboral extraño a nosotros nos ha funcionado bien que sea una persona de la organización pero independiente de los de los proyectos muy bien perfecto bueno pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo es una es una conferencia que afortunadamente y alegremente nos da mucha tela de donde cortar quedaron algunas preguntas pendientes lamentablemente agradecemos a Tere por la presentación nuevamente y pues adelante con tu despedida Tere por favor sí bueno pues les agradezco mucho su atención espero les sea de utilidad o les dé ciertas ideas y bueno ahí está mi correo cualquier duda o comentario con gusto lo atiendo posteriormente perfecto bueno pues les agradecemos a los asistentes a Tere nuevamente y los invitamos a disfrutar de la próxima conferencia magistral innovar o morir presentado por SAP continúen por favor con nosotros en SG Virtual tengan todos buena tarde hasta luego Tere